Hola buenas, hoy os voy a enseñar todas las pruebas que estuve haciendo con la Panasonic Hice un montón de pruebas en interiores, con ISO, haciendo desenfoques, fondo desenfocado, el zoom Fotografía de comida, que mucha mucha gente me pide que también os enseñe comida Porque mucha gente compra las cámaras para hacer fotografía de comida y cosillas así Panorámicas, pruebas de ISO, más pruebas de zoom, luego pruebas de vídeos, os voy a enseñar que tal queda Hice muchísimas pruebas, ya os digo, hice como unas 600 fotos y unos 50 vídeos en cuestión de dos semanas Para probarla en profundidad, y bueno, os traigo así un poquito de todo Va a ser un poquito largo, pero también porque quiero que veáis en profundidad todo lo que puede dar esta cámara de sí Sí que muchas fotografías me las voy a pasar un poco por alto porque creo que tampoco son tan interesantes como podrían parecer Como siempre, a la derecha tenéis la información así un poco más general, modelo, FZ2000 Y en la parte superior luego tenéis un poquito las especificaciones de cada fotografía Velocidades, diafragmas, ISOs y distancia a la que se ha sacado Nada, fotografías, ya os digo, hice muchísimas fotografías para ver un poco las calidades que daba No hay diferencia con una DSLR, vale, yo la verdad que no he notado así mucha diferencia con una DSLR En cuanto a calidad de imagen Había un chico que me había dicho, oye, Christopher no es un sensor tan grande como el de una DSLR Ya, pero aún así, siendo un sensor más pequeño, sigue dando la misma calidad O sea, la misma o muy similar Hice muchas pruebas con los ISOs, vale, quería forzar un poquito la cámara, ver un poquito los ISOs bajos, los ISOs altos Es una cámara que lleva un ISO desde 80 hasta 12600, si mal no recuerdo Y en ISOs bajos no produce ruido Sí que lo que hace es granular un poquito la imagen cuando necesita que se saque un poquito más rápido la fotografía Porque detecta que hay demasiado tiempo de exposición Porque, por ejemplo, si aquí veis, esta está hecha en 2.8, en 2.8 con una cámara, con una DSLR, con un objetivo de 2.8 Sí que nos saldría más nítido Pero bueno, aún así, tenéis que daros cuenta de que es una cámara un poco todoterreno Que es una cámara que tiene un objetivo muy todoterreno No es lo mismo comparar una cámara sacando un 2.8 que tenga un 24-480 Que sacar una fotografía en 2.8 con un objetivo, yo que sé, un 24-2.8 O sea, que es muy dedicado Daros cuenta de que cuando hacen este tipo de fotografías o cuando hacen este tipo de objetivos Tienen que ser objetivos muy polivalentes Tienen que dar, entre comillas, buena nitidez en todos los rangos Y es complicado De ahí que a veces veáis un poquito más justa la calidad Pero bueno, en general, a ver, daros cuenta de que estoy aumentando bastante Pero si no aumentamos tanto Daros cuenta de que es eso Es una imagen de 5.500 x 3.500 Si queréis recortar, podéis recortar Tampoco tenemos ahí una imagen de 7.000 Son 20 megapíxeles Pero, chicos, creo que la calidad está en general bien Y iremos viéndolo poquito a poco Estas imágenes las hice encerrado Para que veáis un poquito, entre comillas, con baja luz ISO 125, f3.2 y un veinteavo de segundo Como mucha gente me dice Oye, Cris, que saca retratos Para ver un poco las calidades de retratos He hecho un montón de retratos Justo ha tocado que estaba Larita en casa Y he hecho retratos Los que sepáis cómo son los metros de iluminados Os daréis cuenta de que tampoco A ver, hay luz Pero tampoco es una pasada de luz De hecho, esta fotografía está hecha en 2.8 A un veinticincoavo de segundo de velocidad En ISO 125 Aquí me he dicho Vale, en ISO 125, genial Vamos a ver qué tal soporta un ISO 800 ISO 800, f2.8 igualmente Y un 1 partido 100 de segundos de velocidad El ISO se nota a partir de 1600 Hasta 800 La verdad es que lo mantiene muy bien Fijaros en los negros Que normalmente se suele ver más en los negros No es un ISO Que pinta las fotografías Como lo hace por ejemplo Canon Canon cuando subes a 800 o a 1600 Te pinta las fotografías de verdes y rojos Este no Este, el ISO Lo único que hace es granular un poquito más la imagen Como veis Pero tampoco nos estropea la imagen A esta imagen Le hacemos una reducción de ruido O le hacemos un desenfoque Gaussian en 0.1 Y yo creo que quedaría como ISO 400 Más o menos Salí a la calle Y bueno, un poquito de imagen contrastada Sí que me di cuenta Aquí sí que no me había dado cuenta De que seguía en ISO 800 Vale, sí que vais a ver unas cuantas imágenes En ISO 800 Sí que me di cuenta De que la cámara Los contrastes Los contrasta mucho Vale Es decir Cuando haces un contraluz O algo que hay a luz de fondo Normalmente los negros van a ser muy negros No es una imagen Que procesa No es una cámara que procese Increíblemente las fotos Pero creo que las procesa bastante bien Esto era luz de día Vale Luz del sol O sea, esto era Lo contrario a esto O sea Hacia atrás teníamos esto Y hacia adelante estaba esto Vale Para que veáis un poco también Los contraluces F4 Tampoco desenfoca mucho Si lo bajamos de 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 F5.6 en adelante Vale F2.8 F3.5 F4 Vale Hasta F5.6 desenfoca un poquito Pero bueno Eso lo iréis viendo poquito a poco Esta imagen la tomé Para ver un poquito La aberración que tenía La cámara Cierto La aberración se mira más bien En las esquinas Pero Quería ver también en los centros Cómo lo llevaba Sí que crea un poquito De aberración La aberración es la distorsión De la luz Vale Cuando a través de las lentes Pasa la luz Si las lentes no están Increíblemente ajustadas Como por ejemplo En los objetivos serie L De Canon O cosillas así Pues Si no están Increíblemente Alineados Nos hacen esta distorsión De la luz Vale Nos mandan el rojo O sea Nos mandan un poquito Entre rojos y verdes Sí Pero vuelvo a lo mismo Es un objetivo todoterreno Para ser un objetivo todoterreno Yo habiendo probado Otros objetivos todoterrenos Tampoco está mal Ahora lo iréis viendo Porque hice varios contraluces Varios contrastes En las esquinas Para que veáis un poquito Vale Aquí seguimos viendo Aquí seguía en ISO 800 Una pena Pero bueno Para que veáis un poco Es una cámara Que da muchísima nitidez Nunca había visto una Bridge Con esta calidad de imagen Cierto No es barata Son 1200 1300 euros De cámara Pero volvemos a lo mismo Si os vais a una DSLR No creo que vayáis a ganar Mucha más calidad Con un objetivo normal Igual tendréis que invertir 600 700 euros En un objetivo Para intentar Ganarle A esta calidad de imagen Vale Más contraluces Lo mismo que os decía antes Si metéis un contraluz Os va a salir Súper oscuro Pero bueno Es un oscuro Que si Que imagino Que si Bueno no 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 Si intenta reparar Este oscuro Va a quedar raro No es una cámara Que en contrastes O en contraluces Vaya a generar Hay una imagen buenísima Esta imagen La hice Por una cosa Para ver la distancia Cuanto aumento tenía Fijaros en la puntita De la torre Vale Esta puntita Que tiene ahí arriba Esto está Lo más atrasado Lo más angular posible Y esto Está lo más aumentado posible Tiene un zoom Muy muy bueno Vale Y más aún Si estáis grabando Vídeo en 4K Porque el vídeo en 4K Crea recorte Y si mal no recuerdo Me parece haber leído En algún sitio Que en vez de En 480 Se queda en 720 Milímetros De objetivo Volvemos atrás chicos Fijaros en El aumento Vale Es una cámara Muy todoterreno Aquí nada Me hizo Me llamó la atención Que un cartel Se llamara casi como yo Y nada Ya os digo Hice un montón de fotografías Para que vierais así Un poco a diario Vale Aquí seguíais 800 Bueno Cuando esto Que pones 800 Y no te das cuenta Vale Más fotografías De un poco El entorno Volvemos a lo mismo Cuando hay luz Cuando detecta mucha luz Y baja la luminosidad De la cámara Así que los oscuros Volvemos a lo mismo Vale Un poquito de desenfoque Para ver La imagen Aquí sí que lo tenía A unos 200 milímetros Si veis que pone Arriba 77 milímetros Es porque está En No sé por qué Lo ponen milímetros De En unos milímetros Diferentes Vale No lo ponen Milímetros De lo que estamos Acostumbrados Por así decirlo Para que lo entendáis todos Quise sacarme un selfie Básicamente porque Tiene pantalla abatible Y mucha gente dirá Oye Christopher ¿Qué tal la imagen En el selfie? Bueno Pues se puede hacer Sin ningún problema Vale ISO 400 No sé Cómo ha salido Tan Tan granulada Porque si os dais cuenta Está más granulada Con ISO 800 Que con ISO 400 O sea Está al revés Más granulada Con ISO 400 Que con ISO 800 La luna Andaba por allí Y le he pegado una foto Un buen zoom ¿No? Muy buen zoom Eso estaba Zoom al máximo Y a mano Nada de trípode Pero bueno También ISO 400 Y velocidad 1.640 Aquí hice un poco de Retrato Vale Aquí Como mucha gente hace Vale Oye Christopher Que no me entra luz Bueno Pues sube el ISO Vale Pues subimos el ISO 400 Oye Christopher Que me sigue saliendo Movida Que no me da la mano Para hacer una imagen Estática Bueno Pues sube a ISO 6400 ISO 6400 Si lo vierais en Canon Sería para tirar a la basura Esta Bueno A ver No es muy buena Es como todos los ISO 6400 Creo Pero bueno Por lo menos es lo que os decía ¿Os dais cuenta de que no pinta La imagen de verdes y rojos? No hace como Yo es que Os digo Canon Porque es la experiencia Que tengo yo a mano ¿Vale? Lo que más tengo experimentado Entonces no nos pinta Incluso a 25600 Que por cierto Antes dije 12600 No, no El ISO máximo es 25600 forzado Vais a ajustes Y en menú Podéis forzar el ISO Un poquito más Pero ni siquiera En 25000 Nos pinta la imagen De rojos y verdes No está mal Bueno Aquí hay más fotillos De retrato Ya os digo Os las voy a pasar Básicamente para que veáis Un poco las calidades Como le di la cámara a Lara Lara no tiene Tanto, tanto, tanto Pulso como yo Aún así tiene un buen pulso Porque Fotografía en 1.30 Mucha gente Igual le saldría movida Pero bueno Como le di la cámara a Lara Le subí el ISO 800 Y bueno No está mal Aquí seguí en ISO 800 Vale Más que nada Para que veáis calidades Otra vez El zoom de la cámara Contraluces Quería hacer mucho contraluz Si no hay mucho 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 brillo de fondo Si subís un poquito La exposición Aquí subí un poquito La exposición La subí a 1 1 y poquito Si subís un poquito La exposición Si que el fondo Os va a quedar un poquito Más quemado Pero por lo menos No os va a contrastar Tanto la parte inferior De la fotografía Vale Y más calidades Este es el zoom Que hace la cámara Otra imagen Más de muestra Estaba en un banco Esto es en 24 Y cuando aumente No Es cierto Miento Esto es en 24 No voy a aumentar así Y voy a aumentar así Vale Fijaros en la calidad Y lo que os decía Si aumentáis Ahí no se ve nítido Pero si aumentáis Ahí se ve nítido O sea Está muy bien El zoom Os da mucho juego Más retratos Más fotillos Para que veáis Calidades Y cosillas Estas imágenes Las dejé Para que Porque por lo menos Yo Si me voy a comprar Una cámara Pues me gustaría Ver un montón de fotos Para ver un montón De ejemplos Vale Ahí veis Más ejemplos De fotografía Más ejemplos De calidades Volvemos a lo mismo Fijaros Donde están los barquitos Vale Este barquito El señor del gorro Y fijaros el aumento Vale Para que veáis El aumento que tiene Y aún así Aumentando Podríais incluso Llegar a recortar No tanto Pero Uy Espera Un poquito Vale Y podríais Seguir haciendo Entre comillas Zoom Vale Más fotillos Estos Del lago Para que veáis Aquí hice dos panorámicas Aquí hice dos pruebas Vale Si veis Una quedó más brillante Que la otra La primera Esta es La panorámica máxima Que hace Hace 180 grados De panorámica Si veis De árbol a árbol Que son 180 grados Vale Por detrás Teníamos un paseo 180 grados De panorámica Que vosotros podéis recortar Y para que Tendríais que recortar La panorámica Porque la cámara Detecta El La exposición En la primera Toma De panorámica O sea a la izquierda De todo O a la derecha De todo Según lo que le pongáis Pero nos Toma la muestra De la izquierda De todo Y nos va a hacer La exposición De toda la panorámica Con la primera Muestra De Fotografía Vale En cambio Si vosotros recortáis Y empezáis A lo mejor Por una zona Que no está tan oscura Que ya tiene Un poco más de luz Vale Os va a hacer La panorámica De esta forma Vale Con un poquito más De exposición De todas formas La panorámica Es perfecta No La panorámica No es perfecta Aparte de que La panorámica Os reduce calidad Fijaros en que Estoy aumentando Muy poquito Y me está reduciendo Mucha calidad Nos hace una panorámica De 6256 Por 1280 O sea Pasamos Estamos pasando De 3600 De 3600 de alto A 1900 Vale O sea La resolución De las panorámicas Es justo la mitad Vale Y ahí veis Lo que os decía Lo tenéis que hacer Si puede ser con trípode Mejor Porque se notan Los saltos En algunas zonas Vale Por ejemplo Aquí veis Duplicada la chica De la barca Aquí también veis Duplicada la chica De la barca Más para aquí Estaba duplicado La piragua Vale O sea Que Las panorámicas Están muy bien Si no os llego a decir eso Pues casi Ni os habríais Dado cuenta Si hacéis una panorámica A lo mejor De un paisaje En el que no haya movimiento Pues Perfecto Pero bueno Ahí tenéis Cosillas varias Vale Para que veáis Más de lo mismo Duplica Aquí me duplicó Patos Porque son Patos duplicados Y bueno Más de lo mismo Pero bueno La calidad La mitad de la fotografía Así os dais cuenta Pero bueno Os hace una panorámica Automáticamente Más fotografías La hice un poquillo Por calidades Por Porque es la típica foto Que podría hacer Alguien Usuario normal Doméstico Estamos paseando Y quiero sacar una foto A Alguien que está allí Pues esto Vale Esto era En los árboles En la parte de arriba De los árboles Había ramitas Que había Loritos pequeños Porque aquello Está plagado De loros Y bueno La calidad No está nada mal Porque además Cuando hacemos zoom Esto está a 176 milímetros No está al zoom máximo Porque el zoom máximo Es 188 Si mal no recuerdo Pero Haciendo zoom Buena resolución Buena calidad ISO 400 No está mal Pero bueno Más de lo mismo Aquí más de lo mismo ISO 400 Otro pajarraco Que había por allí Para los que hacéis Fotografía de pájaros O fotografía de Cosillas así Pues que veáis Un poco la calidad Que ya os digo Está muy bien Creo yo Creo yo Más paisajes Más paisajes Foto de comida Esto es porque Muchísima gente Ya os digo Mucha gente Me dice Oye Christopher Cuando hagas pruebas Haz también fotos de comida O fotos de cosas así Porque yo compro Soy cocinero Tengo un restaurante Tengo un Y quiero Hacer pues eso Fotografía de comida Pues ahí tenéis Fotografía de comida Si aumentamos Pues ahí tenéis La calidad Que no está mal De todas formas Deciros Esta está sacada En fotografía normal Y esta está sacada En fotografía Modo de escena De comida Vale Los modos de escena Lo que hacen es Entre comillas Ajustarnos un poquito Las características De la cámara Para que nos saquen Mejor la comida Y la verdad Que no está nada mal A ver Si no aumentamos tanto Pues oye Quien conozca el sushi Y el tamaño que tiene el sushi Pues tampoco es tan grande Como para hacer una foto Y que quede También Dos rayitos de sushi Muy pequeñitos Eran rayitos Bastante pequeñitos Pero bueno Nítidos Madre mía Que hambre me está entrando Por Dios Esto estaba buenísimo Os lo juro Y bueno Seguimos Fotografía oscura Vale Fotografía dentro del garaje No había luz No estaban las luces Del garaje encendida La puerta del garaje Estaba cerrada Y el interior del coche Ya veis Para ser En garaje cerrado Sin luz Os prometo Que no había luz Vale Es que se ve En el reflejo De los coches Que no había Las luces encendidas Volvemos a lo mismo ISO 400 Más de lo mismo Reducción de ruido Y os quedaría Una foto En muy buen estado Muy buenas condiciones Vale Más fotillos Más fotillos Vale ISO 400 F28 Para que veáis Un poco la calidad De todo Volví otra vez Al metro Pero bueno Esto nada Ah cierto Esto si Lo dejé por algo ISO 800 F28 Velocidad 1.250 Si le bajamos El ISO a 80 Que es el mínimo Velocidad 1.10 Así que Bueno Queda nítido Pero Aún así Sigue haciendo un poquito De granulado Cuando nota Que hay un poquito De oscuros Vale Para Yo creo que La La cámara Un poquito Automático ISO 80 Velocidad 1.5 Vale Esto también Es de Fotografía De retrato Estaba A unos 10 12 metros De De Nacho Y a 10 12 metros Esto es angular Esto es A medio camino Un poquito Menos De medio camino Y esto es Zoom De todo Vale Para que veáis La calidad Que nos da A pulso Nada de trípode Vale Esto sería Zoom casi máximo El zoom máximo Creo que es 188 Vuelvo a repetir Vale Y aún así Pues oye Buena calidad ¿No? En general Muy bien Creo yo Lo bueno Es que es una cámara Que crea muy buen desenfoque Cuando Lo que os decía antes Cuando bajáis de 5.6 Si aumentáis el zoom Tenéis Vais a tener Una buena Buen desenfoque Fotografía nocturna E ISO Esto es desde mi ventana Para los que no sepáis Estoy viviendo en Madrid Esto es la cúpula De porquería Que tenemos en Madrid Y ISO 400 Velocidad 2.8 Y velocidad Y tiempo de exposición Un segundo Normalmente Las estrellas Se captan A partir de 5.6 6 Vale De velocidad 6 7 8 De velocidad Y aún así Me han captado bien Las estrellas Porque también Lo mismo Hay mucha gente Que me dice Oye ¿Quieres ver? Astrofotografía Aquí tenéis Astrofotografía Lo que os decía Para los que sepáis Madrid Tiene muchísima Contaminación lumínica Pero muchísima no Es lo siguiente A muchísima Contaminación lumínica Y aún así Bueno Fotografía Astrofotografía Muy bien De hecho Tengo muchas ganas De ir a hacer Astrofotografía Antes de que se acabe el verano Más fotografía Haciendo un poquito de zoom A 3.3 De diafragma Vale ISO 400 Se portaba muy bien Ahí veis Vale Las fotografías De las estrellas Con la contaminación Que teníamos Pues no está mal Ya os digo ISO 400 Si llega a ser canon Serían todos rojos Y verdes Vale Más fotografía nocturna La piscina De mis vecinos Una vez más El ruido No se nota ISO 400 Vale Y aquí hice la prueba De ISO Aquí dije yo Bueno Voy a enseñarles Cómo va El ISO De esta cámara Evidentemente Cámara sobre trípode Y empecé Desde abajo ISO 80 ISO 100 ISO 200 ISO 400 ISO 800 Ahora vuelvo atrás Chicos ISO 1600 ISO 3200 ISO 6400 ISO 12800 Y 25600 Vale Lo que os decía Fijaros 800 1600 Vale Y 3200 De 800 A 1600 No hay mucho Así que hasta 1600 Yo creo que Podríais sacar una fotografía Si luego la hacéis Reducción de ruido Porque tampoco es una fotografía Tan Voy a decir Tan mala Pero bueno ISO 800 No está mal Vale Así que vamos a empezar Desde el principio En plan rápido Tampoco voy a parar mucho Velocidad 0.6 F28 Hice todas las fotografías En F28 Vale De ISO 100 Voy a aumentarlo Y voy a enseñaros Lo aumentado Para que lo veáis ISO 80 ISO 100 ISO 125 200 De 200 A 400 Si que ya se nota Un poquito Vale 400 200 400 200 Y 800 400 800 400 Vale Aquí si que ya notáis Un poquito más El ISO Pero lo que os decía ISO 800 Pues tampoco está mal Si lo alejamos un poquito Tampoco está mal Volvemos a la esquina ISO 1600 Vale Ahí tenéis el ISO 1600 Ya se me desconfiguró todo Pero bueno Entre ISO 800 Y 1600 1600 Y a partir de 3200 Si que ya no os lo recomiendo Ni para fotografía Ni para vídeo Por cierto Para vídeo Si estáis fotografiando Si estáis grabando En 4K No hay problema Con que subáis el ISO A 1600 3200 Porque la resolución Del vídeo Os va a dejar Os va a permitir Que el ruido No se note tanto Pero si estáis Haciendo vídeo En 1920x1080 Tenéis que tener en cuenta Que la resolución Del vídeo Es más pequeña Por lo que El grano del ruido Va a ser más amplio Y se va a notar Mucho más Tener en cuenta eso Vale Luego 6400 12000 6000 12000 Vale En 12000 Ya es infumable Y luego En 25600 Pues nada Lo de siempre Las empresas Crean 25600 Por el decir No, no Tengo una cámara Que llega a 25600 Ya Pero no es útil Aquí empiezan Varias cosillas interesantes Si os habéis visto El vídeo De la revisión En profundidad De la cámara Hay una opción Que es Enfocar después De sacar la fotografía Lo que hace Es grabarnos Un vídeo En 4K La resolución Del 4K Es 3500 Por 2300 Incluso Tiene mayor resolución El vídeo De 4K Que la fotografía Panorámica Que la fotografía Panorámica Era por 1900 Si mal no recuerdo Así que Si grabas Un vídeo En 4K Y paras Un fotograma Exacto Y tomas O sea Haces una captura De escena O de pantalla En ese momento Vas a tener Una fotografía Hecha con un Vídeo A eso Se le llama Vídeo En 4K Os lo voy a enseñar Luego Esta cámara Tiene lo mismo Pero para el enfoque Hace un vídeo En 4K Y nosotros A posteriori Podemos decirle Enfócame En esta zona O a esta otra O enfócame Todo ¿Qué quiero decir? Este es Cómo hace la cámara Para hacer la captura Del enfoque Selectivo El enfoque Después De la fotografía ¿Vale? Como veis Hace un barrido De adelante A atrás Vale Voy a hacerlo Otra vez Hace un barrido De adelante A atrás Y nosotros Luego nos iríamos A la pantalla Y seleccionaríamos La zona Lo malo Que no existe Un programa He estado buscando Bastante tiempo En Panasonic España En Panasonic Mundo En foros Y demás No hay un programa Que te lo permita Hacer en el ordenador Pero sí que en la cámara Puedes seleccionar Por ejemplo Toda la pierna Y te hace el enfoque Os enseño los ejemplos Que hice Aquí hice una captura Del final Dije Capturame que el pie Sea el que está enfocado Y luego le dije Enfócame todo ¿Vale? Sí Estaba con la pierna Tengo una pierna peluda Y encima de la mesa Da igual Estaba haciendo pruebas Los que hay Esto es lo que hace ¿Vale? Nos hace como una especie De selección De todas las partes Enfocadas Que nosotros Le hemos seleccionado Y nos hace un enfoque Oye No está nada mal ¿No? Lo malo Que no lo podemos hacer Luego en el ordenador Aquí os voy a enseñar Varios vídeos En estos vídeos Os enseño la calidad Voy a intentar exportar Este vídeo No sé cuánto durará Ni cuánto pesará Pero os voy a intentar Enseñar Este vídeo En 4K 50 FPS ¿Sabes? Dios cuánto va a ocupar Pero bueno Aquí tenéis Imagen Empezamos por aquí ¿Vale? Digo 1080 Vídeo en 4K F4 Angular Este detalle ¿Vale? Antes de que nos metamos Con el vídeo Un detalle concreto El vídeo en 4K Recorta Fijaros 1080 Y fijaros 4K ¿Vale? La tengo a la misma distancia Porque la tenía sobre el trípode Entonces En 4K Siempre os va a recortar un poquito No vais a tener Un 24 milímetros Vais a tener Yo creo que un 32 Un 35 milímetros ¿Vale? En 1080 Bien Pero en 4K Os hace un recorte Que lo sepáis Lo que os estaba diciendo Esto es la calidad Os voy a poner el vídeo Con el audio Que grabó la cámara Y esta es la calidad Que nos da el 4K A 30 FPS Haciendo la prueba De grabación de vídeo En 4K Vamos a ver La prueba del enfoque Si toco mi cara Enfoca muy rápido Pero no tiene Un enfoque de seguimiento Es decir Si yo toco La mitad de la pantalla Me enfoca La mitad de la pantalla Pero si yo me muevo Enfoca el fondo ¿No? Eso parece Entonces Si yo toco el fondo Y toco mi cara Toco el fondo Y toco mi cara Está bien Pero el 4K Hace recorte Ahora Os enseño Como Si yo cambio A 1080 Vale Es lo que os estaba diciendo El enfoque es muy bueno Que por cierto Apunte Si que tiene seguimiento Vale Vais a ajustes Vais a formas de enfoque Y tiene enfoque Por seguimiento Ya os lo enseñé En el vídeo Que hice De solo imágenes En 4K Vale Os lo voy a dejar abajo En la cajita de descripción El recorte que os decía Entre 4K Y 1080 Si os fijáis Me recorta Por la mitad De la frente Básicamente Vale 4K La mitad De la frente Y 1080 Casi toda la cabeza Para que veáis El enfoque que da Esto sería 1080 a 30 FPS Vale Esto sería 1080 En 50 fotogramas Lo malo de los 30 Es que va como De 30 fotogramas Es que va como A saltos El 50 va mucho más fluido Como veis No es tan agresivo Pero bueno Para gustos Y lo veo Que no hace Tanto recorte Con el 4K Como que amplía Un poquito más Estoy a la misma distancia Y me veo Un poquito más lejos Y eso que no me he movido De sitio Estoy sentado en el suelo El enfoque Más o menos igual Si enfoco al fondo Y ahora enfoco a mi cara Vale Más o menos Para que veáis Las calidades Por cierto Estoy grabando Con el micrófono Interno de la cámara Vale Y enfocando A mi cuello Es un enfoque suave Vale Bastante suave Pero que da buena calidad De enfoque Bastante profesional La verdad Si yo me alejo Si quiere enfocar Un poquito más rápido Lo siento Me había confundido Esto es en 50 fotogramas Y esto sería en 30 Esto sería también 1080 Pero con 25p Si os fijáis Va un poquito más a saltos No va tan fluido De todas formas Intentaré que se vea bien Porque voy a exportar Este vídeo en 50p Pero si veis El 25p Hace eso La calidad Evidentemente no cambia Es la misma El enfoque es el mismo Si yo me acerco El enfoque es exactamente igual Vale Enfoco al fondo Y enfoco a mi cara El enfoque es exactamente igual Vale Y Esas son las calidades De vídeo En vídeo está muy bien Es una cámara Que produce muy Muy buena calidad de vídeo Ya os digo En la descripción Os voy a dejar Un montón de vídeos Que hice Porque hice Vídeos para el canal de coches Hice vídeos para el canal de fotografía Hice vídeos para mi canal de blogs Hice un montón de vídeos en 4K Y en 1080 El vídeo del blog Está hecho en 1080 Así que veréis un poquito Las calidades Esto También es más de lo mismo Bueno no Miento Este es un vídeo Esto es una fotografía en 4K Lo que os decía antes Una fotografía en 4K Nos graba Unos segundos De un vídeo en 4K Y nosotros ¿Dónde lo paremos? Luego seleccionamos Ese fotograma Aquí porque estaba Haciendo el indio Pero si enfocáis A 3 o 4 metros Ya vais a tener Un enfoque un poco más General Pero Si vosotros paráis En cualquier momento Y hacéis una captura Ahora mismo De pantalla Estáis teniendo Una fotografía De 3500 x 2300 No está mal No está mal Así que la fotografía En 4K Está muy bien Para cuando Por ejemplo Tenemos un niño O una mascota Y queremos hacer una fotografía Y bueno No me quiero parar Mucho más chicos Porque si no Es que ya se va a hacer Muy largo Aquí más fotografías De estas Con desenfoque de fondo Nos hace todo el barrido Luego nosotros En el ordenador Seleccionamos Que parte queremos Enfocada Como veis Parte desde el principio Enfoca a la nariz Aquí enfocaría A la gafa Enfocaría Hacia el ojo Nosotros incluso aquí Podemos seleccionar Este fotograma Y ya tendríamos Una fotografía De nuestro ojo Y luego La patilla De la gafa El pelo Y por último Ya el fondo Vídeos Fotografías En 4K Es muy curioso En serio Muy muy curioso A mi me ha encantado Porque seguramente Lo usaría Más de una ocasión Vale Y más vídeos de fondo Aquí con todo el fondo Para que veáis Como hace el barrido Desde la nariz Hasta el fondo Vale Por si queréis Hacer también con el fondo Incluso con árboles Me parece que lo hice Pero lo malo Es que no exporte La fotografía Con todo enfocado Pero bueno Aquí hice dos vídeos El primero Es para que veáis La velocidad normal De la fuente Vale Ahí visteis La velocidad normal De la fuente Y luego Para que veáis El El slow motion Lo malo del slow motion Es que nos hace Bastante recorte Este es un vídeo En 4K Para que veáis Un poco la calidad También 4K Y 1080 4K Y 1080 La calidad del 4K Es bestial Tengo unas ganas De meter en el canal De coches 4K Muy buena Por cierto Esto es lo que os estaba diciendo Esto es slow motion Vale 120 fotogramas por segundo Tiene utilidad Bueno Si le encontráis una utilidad Podríais hacer cosas muy interesantes Como el slow motion Vale Ahí tenéis el slow motion Aquí pues nada Más fotillos Aquí más vídeos De estos De enfoque El principio Y enfoque al final Vale Como veis Incluso enfoca el estanque Aquí más vídeos En slow motion En 1080 Evidentemente En 120 FPS Y aquí sería En 1080 En 50 FPS Para que veáis la diferencia Y esto sería En 4K Para que veáis La diferencia Es que la diferencia Entre el 4K Y el 1080 Vale que nos hace el recorte Pero fijaros En lo que es El agua del fondo Vale El agua del lago El agua del lago Esto es en 1080 Esto es en 4K Vale O sea Es muy nítida Vale Muy nítida El 4K chicos Es el 4K Nada Fotillos de ejemplos Ya estamos llegando al final Más fotillos de ejemplos Ahora sí que ya voy a ir Un poco más rápido Más fotillos de ejemplos Vale Esto Aquí hice una ráfaga Para sacar al pollo Haciendo cosas raras Y dejé esa Esto es una fotografía Pues con Creo que a tope de zoom En Sin trípode Vale No tenía el trípode Creo que no hice Menos las fotos del ISO El resto no están hechas con trípode Creo que ninguna Aquí pues un pavo real por detrás Aquí un pavo real por delante Lo dejé por si Nunca había visto un pavo real por detrás Pues Tiene las plumas tal que así Tenía el ISO en 400 Porque el bicho se movía Bastante rápido Y como estaba la sombra Pues necesitaba Velocidad Y aún así Haciéndolo en ISO 400 F4.5 Tenía que haberlo metido en un F28 O tenía que haberle dado ISO 800 Y me habría quedado una foto un pelín mejor Por no decir una foto medio decente Más vídeos en 4K Si mal no recuerdo Esto es una fotografía en 4K No es un vídeo en 4K Esto es una fotografía en 4K Vale Más de lo mismo Paráis donde queráis Y el bicho Y luego capturáis la imagen del Del bicho donde queráis Vale Evidentemente yo estaba haciendo pruebas Pero bueno Más potillos en 4K Esto es una foto en 4K Aunque no lo parezca Pero bueno Como en el primer segundo Ya lo encontré enfocado Ahí tendríais una imagen En 4K Luego hice Pues nada Panorámicas Más panorámicas Más fotillos de ejemplos Más fotillos de ejemplos Vale Más fotillos de ejemplos No crea distorsión de imagen O sea Es decir El angular Por mucho que te acerques Las líneas nunca las va a torcer Nunca Yo no he notado Por lo menos que torciera líneas 120 FPS Aquí podéis ver un poquito La calidad Ya os digo Lo malo es La calidad que nos produce Que la calidad En En slow motion Es bastante justa Porque vale que es 1080 Pero Guau Pero guau Fotos de arquitectura Para que veáis un poco La calidad de arquitectura Vale Más de lo mismo La silla de Juego de Tronos La dejé por si hay algún fanático De Juego de Tronos por aquí Y nada Fotillos Más fotillos Y más fotillos Y bueno Por cierto No hagáis panorámicas Estando a 20 centímetros Del objeto Porque si no Os va a hacer esto Chicos Creo que ya Ha durado mucho Creo que os he enseñado Todos los ejemplos posibles Que podíais haber probado Con la cámara Por lo menos que yo haya Creído conveniente Así que nada Espero que os haya gustado Toda esta revisión De la FZ2000 En la descripción Os voy a dejar Todos los vídeos Que tengo De esta cámara Tanto los grabados Como la revisión En profundidad Creo que Podéis llegar a una conclusión Sin problema ninguno 1200 euros Vale Un kilo de peso No es pequeña Pero nos da una calidad En general Muy buena Muy 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 buena Chicos Sin más Como siempre os digo Si le dais a me gusta Comentéis a compartid Os lo voy a agradecer mucho Y nos vemos en próximos vídeos Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.